Buenos días familia, ¿cómo están? Sean bienvenidísimos a otro nuevo video. Pues como pueden ver en el título, el día de hoy voy a entrenar con un equipo de tercera división, es decir, voy a entrenar con unos profesionales. Es la segunda vez que voy porque hoy es lunes, fui el viernes también, pero pensé que pues nada más me iban a citar un día y ya está. Me volvieron a citar para hoy en la mañana, así que voy a ir, tengo que estar en el vestuario a las 9 y media. Es bastante temprano, son las 7.25. Y les cuento rápidamente el contexto, es cómo es que llegué ahí. Yo entreno y juego en Marcet, y en Marcet hay un preparador físico que se llama Javi, le decimos el lobo, es un crack. Lleva tiempo siendo preparador físico del Unión Atlética Horta, que es el equipo donde hasta hace poco dirigía a Víctor Valdés, que está bastante cerca de aquí. En enero creo que se fue Víctor Valdés, luego llegó un nuevo entrenador, tuvo poco tiempo, pues se fue. Y pusieron de primer entrenador, del primer equipo del Horta, a Javier, a mi preparador físico. Y parece que todos los porteros se lesionaron, los dos porteros del primer equipo, creo que el primer portero titular del juvenil. Creo que el segundo portero está tocado, entonces no quieren que entrene para que no se termine de lesionar. Así que bueno, me citaron el viernes y hoy me volvieron a citar, no sé si me vayan a seguir citando o qué onda, pero bueno, ya les contaré. Yo cuando fui la primera vez, digo, no sabía qué esperar, estaba muy contento porque quería... Está muy intrigado cómo era ese ambiente, porque aquí en tercera división, que en realidad es cuarta, porque tienes primera, tienes segunda, tienes segunda B, tienes tercera. Ganan bastante bien. O sea, hay muchos jugadores muy, muy buenos. Ya que salga, les platicaré mis experiencias. Los primeros dos días, les conto que en el primero me fue bastante bien. Lo primero que me llamó la atención es el físico de los jugadores, porque bueno, ahí tienen, los jugadores tienen 28, 29, 30, 31 años y son unas balas, cabrón. Eso fue lo que más me impresionó, sobre todo la potencia de los tiros. Me duelen mucho las muñecas desde ese día. Hoy sí me voy a poner tape, por cualquier eventualidad. Bueno, como es profesional, ahí te dan todo, por lo menos lo que vas a usar. Es decir, te dan sudadera, te dan playera, te dan shorts y te dan calcetines. Entonces tú nada más llevas tu ropa y bueno, yo como soy portero llevo las líqueras y así. Les voy a enseñar lo que llevo en la maleta. Cae en mi maleta express. Traigo mi toalla para bañarme. Traigo mi líquera con protecciones de McDavid. Traigo mis chanclas para bañarme. Traigo esta líquera de arriba de H.O. que me fascina, es mi favorita. Traigo mis trusos. Traigo, bueno, mis calzones, mis líqueras. Y traigo la líquera larga. Esta es de H.O. También está súper bien. Ojalá pronto la tengamos en México. Esto no me lo va a llevar, no sé por qué está aquí. Traigo mi tape. Traigo mis copasense, que me están encantando. Y traigo estos Phenomenon Pro Blizzard que están nuevos y los voy a estrenar el día de hoy. Eso es lo que llevo en mi maleta para mi día de hoy en el orto. Bueno familia, ya son las 9 con 10. Tocque estará ya a las 9 y media, es decir, en 20 minutos. Es fácil, está bastante cerca. Me voy a ir en patín y en metro, así que llegamos yo creo que en 10 minutitos. No me voy a llevar esta cámara porque está muy grande y probablemente no vaya a grabar mucho adentro por privacidad porque pues no es un ambiente en el que yo esté, vaya. O sea que no es como que yo pueda grabar ahí adentro. Entonces, pues les voy a contar mi experiencia saliendo. Sin más familia, deseenme suerte. Estoy un poco nervioso, pero bueno, hay que hacerlo con una alegría. Bueno, son como las 9.20 o una cosa así. Vamos con buen tiempo. Necesitaron una y media. Es aquí en este estadio donde entrenamos, pero pues vamos a ver cómo nos va. 3 horas después. Bueno familia, ya estamos de regreso acá. Terminamos de entrenar. Ahí me bañé, salí, me vine para acá, agarré mis cosas y me fui a un Starbucks a terminar de escribir unas cosas y de hacer unas cosas para HO que sea la nueva colección mañana mismo en www.hosoccer.mx Así que cuando estés viendo este video ya va a estar disponible. Son 8 nuevos modelos, la verdad hay unos bien bonitos. Pero bueno, ahora sí. Ahorita ya me tengo que cambiar y me tengo que ir a entrenar de nuevo. Pero me gustaría platicarles primero pues mi experiencia. Este fue el segundo día que vine. Yo fui el viernes, me avisaron el jueves. Y bueno, fue un entrenamiento de viernes, prepartido, donde hubo finalización, un poco de remates y luego doble área. Y un poquito, muy poco entrenamiento de porteros, nada más un ejercicio rápido. Y bueno, lo primero que sentí, esto fue el viernes. Oye, ahorita les cuento. Es que sobre todo el físico es algo completamente diferente. Yo nunca había entrenado en un ambiente realmente profesional. Y pues estos son cuates que tienen 27, 28, 29, 30, 31 años y con un físico, la verdad, pues muy superior al mío, ¿sabes? Sobre todo también la potencia de los tiros no tiene nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado. Entonces me acuerdo que yo llegué el viernes en la noche a mi casa y me dolió muchísimo la muñeca. Porque de verdad, pues tienen una potencia muy grande. Y a mí realmente me gustó mucho, sobre todo porque quería medirme un poco. Yo sé que no soy el mejor portero, pero sin duda siempre trabajo al 100 para mejorar todos los días. Y me dio la grata sorpresa de que si bien mi nivel todavía está muy por debajo, no está tan, tan, tan por debajo como yo pensaba que iba a estar. Saqué buenas bolas, estuve al pendiente. Pues eso me hizo sentir acceso bien, a lo mejor me equivoco. Y la gente de ahí tiene una opinión completamente diferente a la mía. Pero mi sensación fue buena, la verdad, me gustó mucho la experiencia. Y bueno, ayer me dijeron que volviera a ir y claro, yo fui. Hoy ya éramos dos porteros, estaba el otro portero, uno de los dos porteros del primer equipo y yo. Hoy sí fue mucho más intenso, estuvo más largo y hubo más entrenamiento de porteros. Hoy sí me vendé la muñeca y todo. Y la verdad, fue una experiencia excelente. O ha sido, no sé si me vuelvan a llamar, sinceramente. Pero ha sido excelente. Ya puedo decir que en tener un equipo de tercero en España, la verdad, eso me va a sentir muy bien. También me sirvió mucho para medirme y para darme cuenta en dónde estoy parado. Aún falta muchísimo, pero sin duda, creo que aquí en España he mejorado muchísimo. He trabajado un montón. Y bueno, también rodearme de gente muy buena, como son los porteros, mis compañeros y un gran entrenador de porteros que tengo. Me ha ayudado un montón. Así que me di cuenta que tengo que trabajar mucho en lo físico. Pero mucho, mucho, mucho en lo físico. Porque si estaba muy por debajo, era el aspecto que sí me di cuenta que la diferencia era abismal. Me sorprendí para bien de mí mismo. Queda muchísimo que trabajar, queda muchísimo que mejorar. Me quedan dos meses aquí en Marset y hay que aprovecharlos a full, a tope. Y les seguiré compartiendo todo por acá en mi Instagram también. En mi Instagram lo comparto más seguido porque es el día a día. Y bueno, este es un pequeño video que les quería compartir acerca de mi experiencia de haber entrenado, de momento dos días con un equipo de tercera división. Es un equipo que hasta hace poco dirigía a Víctor Valdés. Qué lástima que no me toco, te imaginas. Muchas gracias a Javi, mi preparador físico y el entrenador de Lorta, por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar por acá. Suscríbete, suscríbete, suscríbete en este momento, por favor. Suscríbete ahora, suscríbete. ¿Ya estás suscrito? Me da mucho gusto. Nos vemos el siguiente jueves.